Nosotros después de las medidas que aplicó Trump contra la economía cubana hemos vivido en unas condiciones desde el segundo semestre del 2019 hasta acá, o sea casi que en los últimos tres años, de bloqueos recrudesivos. Muy recrudesivos. Con una enorme persecución financiera y energética. Financieramente casi que nos han cortado todas las relaciones de crédito y todas las relaciones bancarias que el país tenía. No fluyen los ingresos por exportaciones, no fluyen las capacidades de crédito, los fondos para desarrollar inversiones. Por otra parte hay una presión tremenda a las navieras, a las empresas que comercializan petróleo, a las aseguradoras de esas navieras para evitar que llegue petróleo a cubo. Y como una última estocada para apretar más las medidas económicas, casi que una semana antes de Trump entregar el poder a una administración que ha mantenido las mismas medidas aplicadas por Trump, incluyó a Cuba sin ningún elemento válido en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Que es una lista espuria que la hacen ellos unilateralmente para condenar países, pero que tiene un enorme efecto económico. Porque cuando a ti te ponen en esa lista de inmediato todo el mundo te corta las relaciones. La relación financiera, las relaciones económicas, las relaciones comerciales.